Buenas noches. Nos encontramos con Xavi García Bou, de 47 años de edad. Natural de San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Maestro de primaria especialista de música. Monitor escolar de la Federación Catalana de Ajedrez. Coordinador del proyecto Ajedrez Educativo y Escolar del Jaume Balmes. Administrador del blog del Jaume Balmes sobre ajedrez. Creador del proyecto Totón Juega, Totón Guanya. No sé si lo digo bien en catalán, pero más o menos viene a decir algo así como todos jugamos, todos ganamos. Y miembro del staff del proyecto CGS España. Ajedrez, un juego para la difusión en las escuelas. Buenas noches Xavi. Me agradezco de invitarme a tu programa y aquí dispuesto a comentar a todos los que nos escuchen pues lo que hacemos en nuestra escuela para fomentar valores, convivencia y también, por supuesto, cómo no, mejorar rendimientos académicos y sobre todo también disfrutar todos, maestros, alumnados, de todo lo que hacemos. Porque la escuela debe ser también un lugar de aprendizaje y diversión, de gozo, de disfrute. Solo así se consigue salir adelante y conseguir mejores objetivos. Para situar a todos los que nos siguen en este canal de YouTube, deberíamos de comenzar porque nos hables un poco del alumnado que tenéis, cómo son y cuál es su procedencia. Bueno, nuestra escuela, el Jaume Balmes del Prat de Llobregat, pues es una escuela que está situada en el barrio de San Cosme, en el Prat de Llobregat, relativamente cerca al aeropuerto y con un entorno natural próximo privilegiado, pero al mismo tiempo con bastante vulnerabilidad que es el del Tart de Llobregat. Nuestro alumnado, pues es un alumnado de procedencias muy diversas, lo que consideramos un aspecto positivo porque es sumamente enriquecedor. Tenemos procedencias muy variadas, tanto de Asia, el norte de África, tenemos también alumnado de etnia gitana, tenemos también alumnado de aquí, llamado, bueno, considerado payo, por decirlo así, también tenemos alumnado de Sudamérica, es un alumnado muy diverso y la verdad que entre cada una de las comunidades las proporciones son más o menos parecidas, más o menos, tal vez la comunidad asiática es un poquito menos numerosa que las anteriores y como digo, lo consideramos un aspecto positivo, complejo, porque es complejo, pero sobre todo enriquecedor por encima de todo. Y por supuesto, pues son niños y niñas fantásticos con los que da gusto trabajar y como en toda escuela, pues también nos da cierta complicación porque nuestro trabajo es complejo. Con esto, pues he considerado que era importante a la hora de cómo se abordan los temas en el centro, cuál es la tipología del alumnado, ¿verdad? Pero también creo que es importante conocer cuáles son los pilares básicos de vuestro centro, de vuestro plan de centro, para comprender por qué y cómo se abordan estos temas. Bueno, los pilares, algunos de los principales pilares del proyecto educativo de nuestra escuela, por supuesto, nadie mejor que nuestra directora sería para explicarlo, pero los pilares principales de nuestro centro, del proyecto educativo, son por encima de todo promover valores, valores positivos, valores de convivencia, el respeto, la tolerancia, y dadas las características de nuestra escuela, y no siendo necesariamente características de nuestra escuela, la integración, la inclusión, también el empoderamiento de la mujer, los valores de la mujer, sus fortalezas, darle un papel en la sociedad, en la familia, importante, valores, el medio ambiente, tenemos un proyecto muy potente de escuela verde, que lo llamamos así, se llama así en Cataluña por lo menos, de escuela verde, tenemos un proyecto muy potente de escuela verde, es un pilar importantísimo en nuestra escuela, la integración y la participación con la comunidad, con el barrio, por extensión también con la ciudad, hay varios proyectos, también el propio ayuntamiento del Prat de Llovedad despliega, por medio de su concejalía de educación y de cultura, programas muy interesantes que fomentan las relaciones entre escuelas, comunidades y entidades del barrio. Y también, seguramente también, por eso estamos aquí, tenemos algo que encaja, ayuda y complementa a conseguir todos estos objetivos, tenemos un proyecto muy importante de ajedrez educativo en nuestra escuela. ¿Y por qué? Pues para motivar al alumnado, motivar al profesorado también, ¿por qué no? Porque descubrimos no sólo un juego a través del ajedrez educativo, que se basa en muchísimos juegos y muchas actividades, muchos juegos, y a los adultos también nos gusta jugar, y lo estamos descubriendo o redescubriendo estos días que estamos con sesiones de formación interna de centro, reforzando la base de nuestra formación en ajedrez, pues a los adultos también nos gusta jugar. Y creo que, como decía antes, disfrutar de lo que hacemos, disfrutar en nuestro trabajo es muy bueno, es muy importante y se consiguen mejores resultados en todo. Cuando uno disfruta y cree en lo que hace, pues eso se siente y se consigue mucho más y mejor. La motivación, por supuesto, también, porque así también se nos presiona mejorar rendimiento académico y, por supuesto, también mejorar las relaciones entre todos nosotros, entre el alumnado entre sí, alumnado profesorado, profesorado, la comunidad, es un proyecto de ajedrez educativo, por supuesto, con una base también y una vertiente social muy importante, teniendo, como tenemos muchos alumnos y alumnas y familias, que están de paso en nuestra ciudad y en nuestro barrio, ya que vienen de diferentes lugares de España y también del mundo, están de paso y no siempre nos acompañan. Algunos se quedan, otros siempre están, pero algunos llegan y al cabo de poco tiempo se van, lo que lamentamos mucho porque les cogemos cariño, nos aporta mucho, pero es la realidad. Tenemos alumnos y familias que están de paso y el juego y el ajedrez tan presente en nuestra escuela ayuda a la inclusión de todos y todas y a la socialización. Correcto. Así como un idioma universal que es, ¿verdad? En lo que nos ha llamado un poco la atención inicialmente fue lo que estuvimos leyendo los miembros de Espoches en vuestro blog, en el cual se citaba algo así como en las últimas sesiones de ajedrez de este curso, en ciclo superior, hemos tratado con el alumnado las emociones, sentimientos de las personas, cosas, hechos que nos hacen sentir mejor o peor. ¿Cómo habéis abordado este asunto tan sensible? Bien, esta propuesta surgió a raíz, sobre todo, de una entrevista que hiciste a Juan Antonio Montero sobre el trabajo que realizan en prisiones, de cómo abordar estratégicamente los retos en la vida. Pero claro, no es el único motivo de toda esta propuesta. Hay la influencia, como no, de Fernando Moreno y todo su trabajo que también entrevistaste estupendamente con motivo de todas sus propuestas basadas en el ajedrez y la metáfora del ajedrez en la vida con ejemplos muy concretos y con las lecturas de Rafael Santandreo que me gusta mucho y que han influido bastante en mí en varios aspectos. Pues todo ello hizo que tuviera muy clara la propuesta y cómo se llevaría. Otra cosa es cómo se ha ido desenvolviendo esta propuesta. Pero lo tuve muy claro y algunas dudas se despejaron sobre aspectos que a menudo tenemos muy claros. Como metáfora de la vida el ajedrez se ha utilizado casi siempre. Pero vemos por lo general que la partida se termina con la muerte prácticamente, igual que la vida. Pero creo que es un error. Y eso me parece también una novedad. porque la muerte forma parte de la vida forma parte del proceso es la culminación del proceso. Y en el ajedrez tenemos algo muy parecido que se suele comparar el rey el rey que somos nosotros seguramente el rey pero en la partida del ajedrez no nos enfrentamos a la muerte. Creo que es un error. Creo que en la vida tampoco no debemos enfrentarnos a la muerte porque la muerte siempre va a estar. Forma parte de ese proceso. Creo que nos debemos centrar en vivir de la mejor manera dentro de las circunstancias que tenemos y encajar estas circunstancias de la mejor manera. Y para ello esta propuesta no centrada en casos concretos sino en una concepción global del juego como metáfora de la vida pero no entendiendo como si la vida fuera una sola partida de ajedrez sino que pueden ser varias ya que como explico en los artículos cuando termina la partida de ajedrez podemos iniciar rápidamente una nueva partida cosa que en un principio no sucede si suspiramos por última vez en nuestra vida. así como en el ajedrez podemos perder todo casa dinero gran parte de la salud todos nuestros bienes materiales podemos perder personas nosotros no desaparecemos como el rey en el ajedrez hasta que no se le hace jaque mate no termina la partida pero lo que sí que podemos hacer es reiniciarnos en cierta manera lo que sí que terminan son etapas de la vida y podemos empezar de nuevo con nuevos objetivos y pensando de qué piezas disponemos porque a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes partidas y debemos saber cuáles son nuestras piezas con qué piezas contamos sobre todo con qué piezas contamos y con qué piezas debemos de enfrentarnos y a partir de ahí fue el trabajo que hicimos si quieres y si quiere nuestra audiencia podemos empezar a explicarlo con algunas imágenes y de todas formas precisamente de eso de eso mismo es de lo que vamos a ver vamos a ver imágenes en los cuales nos vas a mostrar todo esto que estamos hablando y simplemente quería resaltar que el ajedrez nos enseña tanto que incluso en eso hasta cuando termina la partida nos enseña una última lección muy importante y que debe de hacer pensar a las personas que nos están viendo y escuchando que cuando acaba la partida el rey el peón y todas las piezas acaban en la misma caja tanto interés en amasar fortunas en riquezas si al final todos acabamos igual con lo cual debemos de luchar con y trabajar con dignidad ¿verdad? con sucesivas partidas digamos que la vida sería quizás como como un torneo de ajedrez en el cual hay muchas partidas en las cuales es importante ponerte en la posición del contrario ¿verdad? y tener esa empatía que es necesaria para vivir y para tener éxito en la vida si te parece pues como estábamos hablando nos muestras parte de los trabajos que hacéis y compartes pantalla sí lo que lo que comentabas lo que comentaba no nos enfrentamos a la muerte sino que lo que he hecho hemos hecho en este trabajo ha sido partir del rey nosotros mismos con nuestras piezas siendo el rey y y el rey contrario no sería la muerte lo explicamos ¿eh? porque no nos enfrentamos a la muerte la muerte la vamos a tener más tarde o más temprano en determinadas circunstancias las que sean lo que a lo que nos enfrentamos es a la infelicidad a lo largo de nuestra vida vamos a sufrir pérdidas pero también ganancias vamos a ser felices por momentos vamos a ser infelices por momentos pero no existe la felicidad completa ni existe la infelicidad también completa no existe la eso sí debemos las pérdidas por muy por muy felices que por términos generales seamos nos vamos a enfadar más o menos más o menos vamos a sufrir pérdidas materiales de personas es ley de vida a cómo nos enfrontemos a ellas depende de nuestro de nuestro coco lo que hemos explicado en estas sesiones es que para sentirse bien uno o una misma una misma persona hay que tener las necesidades básicas vitales cubiertas lo absolutamente imprescindible es el poder respirar el poder nutrirse beber comer dormir estas necesidades vitales básicas primarias si están cubiertas son fundamentales si no están cubiertas pues vamos a tener muchas dificultades y además podemos morir evidentemente una vez las tengamos cubiertas todo lo demás nos puede influir pero ya depende de cómo nos lo tomemos nosotros hay mentes más sensibles al sufrimiento psicológico por causas no vitales y hay mentes un poquito menos sensibles o más fuertes menos vulnerables a todas estas circunstancias pero lo podemos entrenar y podemos intentar ser más o menos conscientes y controlando o intentando y mitigar ese sufrimiento normal que nos cause ciertas pérdidas vamos a compartir pantalla José Manuel perfecto y así vemos cómo lo muestran o cómo lo sí cómo lo ven vuestro alumnado bien pues mira preparé ahí espera preparé una una presentación muy 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 sencilla a partir de de imágenes para agencia y competencia emocional voy a empezar desde el principio presentación con diapositivas sí ahí a ver esta se está viendo ¿verdad? sí esto está ampliamente explicado en el blog en dos artículos pues mira lo que estáis viendo es el es el trabajo previo se ha explicado se les da una ficha de trabajo se les pide que hagan esta es la propuesta didáctica hemos explicado ya algo de la parte teórica de la propuesta hay que asignar personas animales cosas aspectos importantes en la vida de cada uno aquellas cosas que más quieren que que quieren tener a su lado nuestros niños y nuestras niñas creo que es también un buen ejercicio para cualquier persona para cualquiera y realizarla esta actividad en diferentes momentos de la vida de cada uno por una parte aquellos aspectos que más amamos que queremos tener a nuestro lado ¿de qué manera? vale pues el rey van a ser ellos o ellas cada uno y han de poner su nombre su nombre personal a ese rey sabemos en el ajedrez que cada pieza tiene un valor que viene determinado por sus posibilidades de movimiento después del rey a quien le solemos dar un valor infinito no tiene un valor casi inmaterial porque es a quien hay que dar el jaque mate después tenemos a la dama la más valiosa claro y solo hay una bueno pues ¿qué es aquello más importante en la vida de cada uno de cada una? pues a pensar después tenemos las torres las dos torres después de aquello es una estructura piramidal dama después dos torres alfiles y caballos tenemos cuatro entre alfiles y caballos y después tenemos peones claro tampoco les pido que asignen nombre a cada peón porque eso ya sería demasiado bueno pues ese trabajo este simple aparentemente trabajo pues llevó muchísimo tiempo la otra parte del trabajo es hacer lo opuesto piezas contrarias el rey el rey contrario porque después van a jugar con este material van a hacerse su propio material que es aquello a lo que más temen lo que más les molesta lo que más les hace sufrir miedos dudas debilidades justo lo opuesto ¿a qué nos enfrentamos? y del mismo modo solo que como decía antes en la introducción el rey contrario no es la muerte no no nos vamos a enfrentar a la muerte lo que debemos procurar es jugar nuestras piezas para disfrutar de la vida para realizarnos para sentirnos bien no para estar batallando contra algo que es inevitable así que el rey contrario es la infelicidad y el resto de piezas partiendo de la dama pues del mismo modo vamos a degradar de aquello a lo que más temen les molesta que sería la dama a después las dos torres los dos alfiles y los dos caballos cuatro piezas después los peones y y ¿qué es lo que hacen? a partir de ahí pues van a pintar van a elegir un color para las piezas de su equipo aquello que aman desean sus fortalezas y otro color o colores indumentaria como equipo de fútbol o de baloncesto un otro color para las piezas de las debilidades aquello que 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 no soportan aquello que les molesta que les hace temer dudar y debajo de cada de cada pieza están todas ahí ya están todas las piezas que están pintando que pintan y debajo ponen el nombre de personas cosas a a lo que temen en el caso de esas piezas contrarias y las que aman las que las que gustan deseos también y ahí están después bueno ahí están asignando los nombres después lo lo cortan porque van a jugar la siguiente la siguiente actividad después de realizar esto que que ha llevado su tiempo mucho más de lo que yo esperaba bueno ahí está uno que hace un equipo de España y otro de Argentina ha habido un poquito de todo si nos pensamos yo pensaba que iban a asignar un color el color de aquella aquellas cosas que no gustan de un color que no gustara y la verdad es que no han elegido colores que les gustan a nuestros alumnos esto se ha realizado con los alumnos de quinto y sexto de primaria 11-12 años para hacernos la idea mira ya están recortando las piezas y después juegan solos porque es algo muy personal había quien me preguntaba pero vamos a jugar solos si van a jugar solos claro esto no es lo habitual la idea es que se enfrenten a sus miedos que los venzan que y también observar porque el papel de los maestros y maestras muchas veces ha de ser el de buen observador u observadora para para realizar nunca mejor dicho observaciones a los alumnos y las alumnas cosas que tal vez ellos y ellas no se dan cuenta y nosotros sí para hacerles pensar y durante el juego se observaban muchas cosas muy interesantes que les hacían reflexionar eso está recogido en el artículo y bueno hay bastantes anécdotas al respecto había niños y niñas que que no querían jugar solos me parece comprensible lo encontraran aburrido se da la circunstancia eso sí para jugar solos o solas se habían de respetar las normas del juego del ajedrez un turno de un bando un turno del otro bando claro muchos lo que hacían era hacer malas jugadas del equipo contrario vamos yo también lo haría en un principio otros intentaban una partida muy igualada bueno es que hay personalidades tan diferentes que bueno todo es válido ¿no? hubo alguna alguna que que se daba mate a sí misma y sí, sí, sí ¿por qué? pues porque no porque no se había dado cuenta entonces claro la reflexión ¿cuál es? que cuando no somos conscientes de lo que hacemos y en vida esto puede pasar bueno puede pasar no pasa serán circunstancias de tomar ciertas cosas o o o en determinadas situaciones de un estrés enorme que uno no sabe lo que hace y y puede puede causar daños irreparables incluso con su propia vida es así hubo una una niña que no quería jugar sola ¿y qué hizo? pues intentar jugar rápido y dar mate al equipo contrario lo lo antes posible entonces como cuando estamos jugando normalmente levantan el brazo y me avisan para corroborar efectivamente si el jaque mate o no ¿y qué había pasado? jaque mate jaque mate porque quería acabar rápido pues fui para allá y no era jaque mate había ido tan rápido que claro se tenía que proteger el rey contrario como en el juego del ajedrez y la única defensa posible la única era capturar a la pieza que estaba dando jaque que era una dama de manera que esa niña perdió la dama y y eso también pasa en vida las prisas pueden jugarnos muy malas jugadas terribles y sucede sucede desgraciadamente accidentes de tráfico de personas que tienen muchísima prisa y que incluso en el coche tienen a su familia y se pierden seres queridos muy lamentablemente por las prisas o por no hacer las cosas con la pausa necesaria que se requiere y y todo eso se aprovecha para para bueno para dar lecciones de vida correcto y tenemos como bueno hay colores ahí se ven los colores contrarios que hay menos en el tablero porque se van capturando y hubo una cosa que a mí me encantó que es esto hubo algunos mates muy muy bonitos este tal vez para mí es el el más bonito de todos es un mate de la escalera y este niño era un niño el que dio este mate con su propio material vemos que el rey contrario de color verde observemos que que no han puesto colores ahí tipo marrón tipo negro para un color contrario no por lo general han puesto sus colores preferidos en los dos equipos tanto el equipo de nuestras fortalezas como el equipo de las debilidades porque en el fondo son nuestras fortalezas contra nuestras debilidades en vida igual pues bien pues aunque ha perdido la dama este niño tenemos una torre la que da jaque es el respeto él puso por delante la familia como la inmensa mayoría más importante es la familia la familia como el núcleo familiar de convivencia padres y hermanos los que viven juntos pues bien había perdido la familia lamentablemente claro es simbólico pero el respeto después de la familia era lo más importante para este niño y junto con el respeto la amabilidad pues ahí tenemos como el respeto apoyado con la amabilidad le da jaque mate a la infelicidad y esto esto es una creación de este niño que estuvo jugando su partida y y consiguió dar este jaque mate y me parece bueno a mí me parece muy bonito hice un vaciado ahí está una foto así en sucio no es algo científico pero me pasé muchísimo tiempo para hacer un vaciado de las respuestas entre los cuatro grupos felicidad cuál es la dama cuál es la torre en la infelicidad lo mismo y esta imagen es muy importante ¿por qué? porque a partir de las respuestas de las votaciones de nuestros niños y niñas ahí vemos en la posición que sería inicial de las piezas tenemos como reyes en la columna E tenemos nosaltras en catalán nosotros cada uno de nosotros el rey opuesto la infelicidad lo más votado cosas que se han observado en esta especie de estudio estudio como tú apuntabas en la previa esto podría dar para un estudio científico de verdad una tesis pues bien lo que es importante en la vida de cada uno en nuestros niños y niñas del curso pasado de quinto y sexto de primaria habían muchas cosas en común y sobre todo se estaba muy de acuerdo la inmensa mayoría situaba a la familia como he dicho el núcleo familiar de convivencia como lo más importante en nuestras vidas las torres serían amigos y amigas y la escuela y después de los amigos y amigas y la escuela las mascotas la casa los primos que son cuisines primos y los abuelos y las abuelas después en los peones bueno los tíos y tías de la familia serían estaban un poquito después en votación muy poquito después y justo a continuación había no había muchas diferencias pero por peones claro esto ha sido también un poquito personal un poquito personal en situar cada una de las piezas vale y en cuanto a los peones pues podíamos situar en diferentes lugares también el mejor amigo y amiga había una clase posiblemente un poquito más madura en que habían votaciones un poquito más parecidas o por ejemplo el mejor amigo o amiga se daba más en una clase no en otra en el aspecto en el aspecto de esos miedos esas debilidades lo que nos molesta lo que nos preocupa pues no ha habido tanta no ha habido no ha habido tanta concordancia no se han puesto tan de acuerdo ha sido mucho más repartido si no recuerdo mal la familia como lo más votado en el aspecto digamos importante tuvo unos 48 votos o algo así en cambio la soledad la muerte bueno ha respetado la votación de muerte la pobreza han tenido votos con un margen de un voto de diferencia así que cualquiera habría sido y si la familia tenía 48 votos la soledad la pobreza y la muerte tenían la soledad 12 votos la pobreza 11 hay mucha diferencia y ha sido muy 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 repartido han costado mucho ponerse de acuerdo y si que es verdad que en estos votos de soledad pobreza muerte ha habido una clase que tenía un poquito más de común acuerdo en votar a un mismo aspecto y está muy repartido vemos también como algún compañero o compañera aquello que no cae muy bien ¿no? el único compañero es lo que hay es la realidad como personajes de terror en general diversos ¿no? aparecen en lo que hice fue resumir un mismo tipo de respuesta en personajes de terror igual que animales salvajes las arañas también destacaban un poquito los animales sí pero si nos fijamos y pensamos a ver esto esto son nuestros propios miedos el equipo contrario en general ¿no? es un poquito menos y claro cuestiones muy actuales como el COVID 19 tenemos bueno esto está en catalán claro ¿eh? pérdida de seres queridos peones bueno hasta ahí se entiende bien José Manuel quieres hacer algún tipo de pregunta con todo esto lo que hacíamos después como son básicamente tres actividades una primera muy reflexiva de hacer este este vaciado personal esta gradación de cosas y personas importantes de nuestra vida y miedos dudas por otra parte preparar el material segunda actividad la partida individual uno consigo mismo y que fue bueno fue muy variado hubo algunos niños y niñas que por ejemplo una de las primeras que terminó su material estaba eufórica decía que se lo iba a llevar a casa para jugar muchas veces que se lo iba a plastificar otros otros bueno pregunté a algún niño o alguna niña que bueno con un carácter digamos que difícil por decirlo por decirlo suavemente pues dijo que se había sentido muy muy bien no lo dijo así lo dijo con unas palabras que no suena muy bien se sintió muy bien después de haber jugado esa partida individual derrotando a todos sus miedos es muy muy psicológico había un niño que por un momento tuvo ciertas dudas pensó que iba a jugar con con otro niño con esas piezas que que ellos mismos se fabricaron y y se emocionaba porque porque era muy personal y dije desde el primer momento que iban a jugar de manera individual había fallecido un abuelo suyo que era muy cercano a él tenía mucha estima hacía pocas semanas estaba muy presente todavía y y eso le emocionaba y cuando terminamos la actividad toda la actividad que fueron tres sesiones dijo que le había gustado en general la actividad gustó con todo esto después de hacer este vaciado lo que sí que hicimos fue una una última sesión en la que todos jugaban contra mí ellos jugaban ellos y ellas el grupo clase jugaba con las piezas de aquellos aspectos que consideran importantes en sus vidas de inicio y yo llevaba las del equipo contrario y y así así introducía la teoría que hasta aquel momento poca había introducido por ejemplo hablar de las necesidades vitales básicas como algo fundamental para sentirnos bien absolutamente imprescindible y también el afrontar las pérdidas inevitables en nuestra vida de todo tipo que más tarde o más temprano han de acontecer pero que eso si tenemos las necesidades básicas vitales cubiertas afrontarlas de la mejor manera depende de nuestra cabeza de lo mejor que lo llevemos y y es un entrenamiento una preparación pero tan importante es afrontar las pérdidas como también valorar y reconocer las ganancias en vida vamos no solo a perder sino también vamos a ganar y en eso en una previa que manteníamos había una niña que había venido de muy lejos de un país de Sudamérica que nos veamos los dos si dejo de compartir pantalla había una niña que bueno prácticamente no se relacionaba se aislaba por completo no se aislaba con nadie su gesto su expresión siempre no comunicaba absolutamente nada aunque ella decía que se sentía bien pero claro no era lo que transmitía para nada y en ese trabajo en el trabajo que hizo lo que lo que era importante para ella era la familia todo era la familia el núcleo familiar pero también ella tenía aquí solo a su familia al núcleo familiar padres y madres hermana o hermanos y ya está pero todos sus familiares con quien mantenía una gran relación lo había dejado atrás pero también su escuela anterior y sus amigos y amigas importantes y en una edad complicada es lo que haya puesto en su equipo también puso estudios y ya está nada más y en el equipo contrario pues te puedes imaginar pues la ausencia de todos esos queridos la pérdida de todos esos queridos entonces la reflexión que hicimos fue por ejemplo que que no había puesto internet las redes sociales para comunicarse con esos seres queridos eso es porque no lo valora si es un nexo de unión entre ellos pues no lo valoraba a ver y y el el poder conocer tener nuevas amistades una nueva vida el volver a empezar bueno es el es el trabajo que que vinimos realizando la última sesión era eso jugar podemos utilizar tanto las piezas buenas para entendernos como las piezas malas y y a partir de ahí aplicar o o dar ciertos aspectos de estrategia ¿no? hay quien por ejemplo sacaba un caballo que eran los abuelos y las abuelas y claro de solo usar en la apertura el caballo un solo caballo lo acaba perdiendo claro lo que sucede cuando abusamos de algo por muy valioso que sea como unos abuelos por ejemplo que los acabamos quemando y y los acabamos perdiendo además de utilizar nuestro todos nuestros trabajos se plasmaron en algún tipo de redacción individual o conjunta o en algún mural en el cual se se plasmaran parte de los trabajos de los sentimientos de del alumnado no no estaba contemplado en las fichas de trabajo que a partir de la partida que ellos mismos habían jugado escribieran una historia redactaran una historia un trabajo transversal de lengua solo que no hubo tiempo para más eh eh si creo que es interesante también hacerlo que que lo expliquen a modo literario si literario o casi periodístico depende del estilo de cada uno y que y que al explicarlo al mismo tiempo supone también posiblemente una liberación lo pueden explicar sintiéndose liberado no damos pie a que se liberen a que muchos lo hacían o al mismo tiempo ver también ciertos comportamientos de tipo entre comillas o sin comillas suicida masoquista ¿no? los que se hacen daño a sí mismos de manera simbólica pero que que eso el papel del educador de los educadores el papel de observación y de guía es posiblemente más importante mucho más importante que el de transmisión de conocimientos perfecto vamos a pasar si te parece al otro tema que teníamos como principal en nuestra charla de hoy que sería vuestra participación en el sexto concurso internacional de dibujo expoches con el título tan interesante de el ajedrez y los valores positivos medioambientales de tu entorno natural vosotros tenéis una gran sensibilidad en este aspecto como bien mencionabais al principio ¿no? sí 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 tenemos un proyecto de Escuela Verde muy potente tenemos a nuestro compañero Rodrigo o Yoyi que es también un referente en en el trabajo medioambiental es nuestro coordinador de Escuela Verde en el centro y somos muy sensibles a la materia sí además vamos es un tema candente en el Prat de Llobregat a raíz de del intento de de crecer del aeropuerto de Barcelona tenemos un entorno natural muy cercano a 30 minutos andando de nuestra escuela muy bello y muy valioso pero mucho más valioso de lo que pueda resultar aparentemente es el Delta del Llobregat el Delta del Llobregat no sólo abarca el Prat de Llobregat como municipio abarca unos cuantos municipios pero más concretamente nuestro municipio tenemos en la presentación en la presentación ah no sí sí que tengo las imágenes tenemos el aeropuerto comercial de Barcelona enganchado a este espacio natural y al otro lado tenemos el propio aeropuerto de Barcelona es que casi ahí no cabe nada más y dentro de este espacio además tenemos una laguna que se llama la Laguna de la Ricarda que es es la joya sería lo que en materia política ha estado muy muy candente hace varias semanas ahora un poquito menos la Ricarda es un espacio de un de una enorme importancia porque hay acuíferos debajo que abastecen a la ciudad del Prat y no sólo a la ciudad de Prat de agua y el agua es prácticamente el recurso más valioso que tenemos en todo el planeta además lo que me ha gustado bastante que es algo que pedimos nosotros a la hora de participar en el concurso nuestro para tratar temas cercanos como es vuestro caso como estás explicando es que lo habéis hecho de una forma que es primero tratando con el alumnado el tema de los del medioambiente de su entorno natural que lo comprendan para que luego lo plasmen en dibujos en dibujos en los cuales expresen esos sentimientos y esas emociones de cómo harían ellos o cómo ven ese entorno cómo pueden protegerlo mejorarlo y cómo son esos valores positivos de eso que quieren preservar porque lo quieren preservar porque lo valoran como algo muy positivo sí 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 creo que además tienes para mostrarnos unas imágenes sí voy a mostrar alguna imagen inédita por el momento a ver un momentito voy a compartir pantalla aquí compartir vale se está viendo sí sí verdad sí vale presentación con diapositivas desde el principio vale pues lo primero que vamos a ver bueno este es el cartel del concurso vale sí lo que comentaba de este espacio natural cuál fue mi sorpresa que volviendo de Turín hace unos días con el con el proyecto CGS que tuvimos un primer encuentro para formar docentes de España Italia y Suecia hace bueno muy poquitas semanas un par de semanas nada más pues me tocó nunca mejor dicho porque fue por sorteo asiento en la primera fila del avión y al llegar a Barcelona pues vi el delta y la verdad nunca lo había visto así qué curiosidad no es un espacio con con muchas lagunas pequeñas lagunas bueno aquí vemos un canal de agua que abastece a a cultivos de de gran importancia porque abastecen no solo al Prat sino a la provincia de Barcelona tenemos la alcachofa considerada la mejor alcachofa de Cataluña en el Prat vamos es es muy importante la zona de cultivo en el Prat y el río fijaos qué maravilla y lo que comentaba antes aquí a mano izquierda tenemos el puerto comercial pero fijaos es que está enganchado enganchado el puerto comercial el puerto comercial no puede crecer más es que es imposible de cara al río porque si no se hunde en el río se baña nada claro es imposible vemos qué qué maravilla qué lagunas tenemos sobrevolando el río el río Llobregat vemos un poquito también de este puerto comercial y fijaos qué espacio una zona húmeda muy importante y algo también que que es muy importante en el futuro si no en el presente hace varias semanas y esto lo hemos comentado en clase una ciudad en Cataluña se llama Alcanar sufrió pérdidas importantísimas a raíz de lluvias torrenciales y el crecimiento muy importante del nivel del agua del mar entró en la ciudad y lo arrasó casi todo las pérdidas son muy importantes pues bien las zonas húmedas nos protegen de manera natural y para mostrarlo lo que hicimos fue grabar aprovechando un día de lluvia dos vídeos muy cortos y muy sencillos chutamos una pelota en una superficie asfaltada de cemento y después la pelota en una superficie de tierra con charco en la superficie asfaltada la pelota se va se va más lejos y se frena sola según la fuerza de la inercia con la que se ha empujado pero en el otro espacio el agua primero retiene frena y por último incluso hasta para la pelota esto esto es una barrera natural de posibles crecimientos del nivel del mar lluvias torrenciales es una protección natural de la propia ciudad del Prat y esto bueno hay que pensar en el futuro estamos en un momento de emergencia climática y espacios como este no solo son ¿Quieres compartir más imágenes? un poco sí hicimos un un juego cajú motivacional de lengua también para dar la bienvenida al curso bueno ahí falta en esta imagen puse el cartel de expoches en la casilla G8 y bueno a partir de preguntas de capturar palabras y también hubo una pregunta de esta zona de agua que representaría la laguna de la ricarda el espacio natural más importante y aquí vemos algunas imágenes de nuestros niños y niñas que después de exponer el motivo del dibujo pues y de las aves principales que podemos observar en la laguna de la ricarda sobre todo pues han estado realizando en nuestra clase todavía estamos con ellos estamos recogiendo ya los últimos trabajos y aquí vemos algún ejemplo esto espera voy atrás un momentito vemos algún ejemplo una de las aves del de la zona y este dibujo aunque es tal vez relativamente sencillo vemos parte de la elaboración resultado final me gustó mucho porque aunque es relativamente sencillo encaja muy bien dentro de la idea es un espacio que que este niño en concreto reconoce es un puente que cruza el río dentro de este espacio natural y yo le pregunté me dijo que son sus piezas preferidas el rey la dama y un peón son sus piezas preferidas porque yo le pregunté ¿por qué has dibujado estas piezas? porque yo casi veía una familia que también podemos entender bueno un padre una madre y su hijo o su hija me dijo que son sus piezas preferidas y podemos ver algunas de las especies de animales que podemos ver en el río y en este espacio natural y además una zona que conoce a mí me gustó mucho por lo menos la idea y y responde muy bien a a la idea de del concurso tenemos también una elaboración y tengo también un ejemplo de un trabajo en tres momentos diferentes más o menos sencillo aparentemente pero bueno me gustó bastante el resultado final tenemos también pequeños bosques de pinos no son no son enormes pero hay pequeños bosques de pinos tenemos también en esta en el delta tenemos alguna zona de dunas también para el paisaje de duna y tenemos bueno pues la vegetación de juncos pequeño bosque de pinos el río y bueno este este lo tiene que explicar nuestra alumna porque tiene muchísimo detalle este trabajo muy detallado muy elaborado bueno esto ha ido bastante más rápido porque en el fondo también creo que es dejar de compartir que si no nos vemos y dejar de compartir es digamos más fácil de de entender y menos complejo de explicar la actividad anterior tiene por detrás o hasta por delante mucha complejidad incluso diría profundidad en el tema dijo dijo un alumno ex alumno ya porque es de sexto dijo que había mucha filosofía y tenía razón había mucha filosofía en el trabajo de competencia emocional para fortalecernos emocionalmente que aunque no se contempla explícitamente en nuestro currículum creo que debe de ser la competencia más importante de todas porque de qué nos sirve ser muy competentes matemáticamente comunicativamente si no somos felices si no nos encontramos a gusto incluso estos días en música repasando un poquito la historia del rock salieron tres artistas importantes trabajamos un poco Freddie Mercury un poco Elvis Presley casi inicios del rock y nuestro alumnado sacó también el nombre de Michael Jackson y da la casualidad que tres nombres gran éxito tres de los más grandes de la historia del rock pop rock tal vez Michael Jackson pero tres ejemplos claros de gran éxito gran reconocimiento mucho dinero pero poca felicidad tres ejemplos claros y eso también lo dijimos en ese trabajo de competencia emocional que muchas personas tienen mucho pero valoran poco lo que tienen por las circunstancias que sean no son emocionalmente competentes no son fuertes y si tienen las necesidades básicas vitales cubiertas si las tienen si las tenían estas personas ¿por qué? ¿por qué vivieron sintiéndose mal y además murieron muy jóvenes ¿por qué? por la motivación la motivación las personas necesitaban motivación precisamente cuando comentabas lo del alumno y la filosofía la filosofía también se aplica a la hora de entender la relación que tiene el ajedrez con las emociones evidentemente eso es evidente pero también con la preservación del medio ambiente ¿no? con pensar en que lo que hagas hoy en día va a repercutir en el día de mañana nuestro y de nuestros futuros descendientes o futuros habitantes de nuestro planeta ¿verdad? pues transmitir esa filosofía al alumnado yo siempre pongo uno de los ejemplos favoritos es un compañero que precisamente es presidente del jurado del concurso internacional de dibujo que él vive en el monte tiene la suerte de vivir en una casa de campo dice que disfruta hoy en día de árboles de largo crecimiento como el haya porque alguien lo plantó en su día y que él planta hoy en día ese tipo de árboles que tienen un crecimiento que pueden durar creo que unos 400 años no recuerdo mal para que haya alguien en el futuro que pueda disfrutarlo algo tan sencillo como plantar un árbol o como preservar los acuíferos para que alguien pueda disfrutar de ellos y además se va a beneficiar a corto plazo en lo que tú bien dices en las sobrevenidas de agua y demás esas filosofías esos planteamientos estratégicos que llevan el ajedrez igual trasladarlos a y luego eso plasmarlo en algo gráfico que le hace pensar más todavía al alumno no solo tiene que pensar en ello plasmarlo en un dibujo y luego como pedimos aquí hacer un relato de lo que quieren expresar yo creo que ahí se complementa un trabajo de lengua yo creo que ahí se complementan todos los los desarrollos así es ¿ya sabría mostrar alguna imagen más? preparada preparada no tengo vamos a hacer una cosa me parece casi mejor para ir terminando porque sí vosotros en vuestro colegio es un colegio que por eso he querido que se hablara muy especial a mí las veces que he hablado contigo me ha encantado y supongo que podríamos estar horas y horas escuchando que nos hablaras de las cosas que hacéis tu compañero el que está el que es naturalista como le llamo yo ¿verdad? aunque no tengo el placer de conocerle y de cómo os implicáis que es un colegio que tiene una gran mayoría de profesorado bastante joven me dijiste que entran los 30 años ¿verdad? sí ¿cómo se involucra muchos de este profesorado con los trabajos de la escuela del alumnado ¿verdad? bueno yo siempre lo he comparado un poquito con nuestro equipo con las piezas del ajedrez con el juego porque por el momento y espero que continúe creo que creo que que todos somos importantes como cada pieza todos y todas y nada más esto es algo que que la pandemia ha evidenciado todas las personas en el planeta todas somos muy importantes y si nos descuidamos de una persona que está a miles de kilómetros solo por el hecho de que está a miles de kilómetros muy distanciado de nosotros pues esta persona en el momento actual tal vez un siglo atrás no pero en el momento actual esta persona puede ser muy importante porque estamos más conectados que nunca somos casi todos hermanos y hermanas casi de sangre y el virus me parece que que es evidente el virus nos lo ha evidenciado en nuestra escuela como te decía cada uno pues tiene sus habilidades claro si respetamos nuestras diferencias nuestras habilidades virtudes y defectos todos tenemos y y nos complementamos y nadie se considera más importante que nadie y creo que esto por el momento es así en mi escuela y a mí me sorprendió desde el primer momento porque somos bastantes pero no nunca vi como alguien se considera o mira por encima del hombro o dicta lecciones algún otro no no es así eso me sorprendió muy positivamente desde el primer momento y espero que siga durando porque es así las directrices vienen nunca mejor dicho desde dirección por supuesto es así porque es así por ley y es así ¿no? y dentro de este papel bueno pues hay una delegación o cierta delegación pero todos estamos más o menos involucrados ¿no? y todos participamos más o menos cumpliendo con su función y con sus virtudes y nada se trata de si flojeamos en algo que yo flojeo en cosas como no por supuesto hay personas que dominan más que yo algunas cuestiones o hoy mismo le preguntaba a mi compañera de 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 coordinación de informática y de y de medios de 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 los medios ¿no? pues bueno pues un problema pues me ayuda y tal y y en ello estamos claro hay algunos que por sus características pues yo claro yo como soy un entusiasta de esto pues al ser entusiasta pues tal vez hago un poquito más de alguna cosa igual que que Rodrigo Rodrigo pues en el aspecto medioambiental pues hacer un poquito más y y bueno pero a ver es que en este trabajo siempre hay quien piensa que estamos ahí con los niños y cuando terminamos se terminó todo y es que es que no paramos es que no no solo yo es que prácticamente no hay es que prácticamente no hay es que 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 no hay que no hay que quedara siempre y que siempre creo que es importante para todos nosotros y para los niños en el ajedrez otra de las metáforas que hay es la que ocurre con el peón el peón es la pieza más sencilla ¿verdad? pero es la que tiene más posibilidades también que incluso cuando llega a su final no solo renace sino que renace con una fortaleza mayor porque puede ser cambiada por cualquier pieza menos el rey ¿verdad? entonces ese terminar para renacer es una lección que creo que es muy importante que en las etapas de la vida eso es dentro de la partida del ajedrez una etapa tú puedes aspirar a todo y eso sería un nuevo renacer sí ¿sabes? de una de las metáforas a raíz de esas partidas de que que hicieron nuestros niños y niñas con esas piezas pues tenía un peón que era chuches ¿ah? sí, chuches algo aparentemente tan insignificante bueno pues ese peón en su partida coronó y la niña decía pero ¿una familia? algo tan importante como la dama que yo había puesto familia sí es que tú puede que sí o puede que no tú no vas a ser madre en un futuro o tú no puedes tener en un futuro algo que vaya a ser tan tan importante un trabajo que te entusiasme que te realice por completo así ¿es verdad? claro ¿no? tenemos varias etapas y y no hay que menospreciar si le gustan los chuches o cualquier cosa que nos guste que nos apasione esos chuches pueden ser un negocio de chuches que le vaya muy bien o una fábrica de chuches que le vaya muy bien no tenemos que menospreciar el currículo escolar suele ser algo muy basado en en el mundo comercial empresarial y no está pensado tanto en el bienestar personal un trabajo como decía antes si todas las personas son importantes también los trabajos la pandemia también lo ha evidenciado no solo médicos cajeros y cajeras que fue un trabajo absolutamente imprescindible y limpieza cuidado de personas absolutamente imprescindible todo hay que valorarlo y también gustos aficiones esos gustos y esas aficiones nos pueden llevar a cosas muy positivas eso sí hay que saber ir encauzando y sobre todo también valorar las cosas y procurar equilibrar y ser fuertes emocionalmente ser felices ¿de qué sirve todo lo demás si no lo somos? siempre respetando a todos y todas las normas de convivencia y sociales pues nos quedamos con esa reflexión ser felices ser felices y no olvidéis para ser felices suscribiros a nuestro canal para ver entrevistas como la de Xavi que nos dan eso nos dan una lección de vida y una lección de cómo se puede afrontar estos retos que nos plantea con algo tan interesante y bonito como un juego como el ajedrez porque la vida al final es un juego muy buenas noches buenas noches y y Gracias por ver el video.